¿A dónde fue mi corazón que ya no le he vuelto a encontrar? Se fue de viaje una mañana sin ni siquiera avisar Cansado de mil desamores y de un puñado de traiciones Y no ha aguantado más ¡Oye corazón! Vuelve yo te cuidaré, yo no te defraudaré Así la vida pa' lo bueno y pa' lo malo Iremos juntito de la mano Siempre yo te lo decía Pero nunca hiciste caso Y ahora te escapas huyendo Dejándome colgado Y eso es una prueba de amor Si tú te tiras un mentiro Si tú te mueres me muero Y eso es una prueba de amor Te conozco desde niño Y vas viviendo en mi pecho En esta vida hay que estar bien preparado Pa' lo que venga y olvidar el pasado Que en el amor no eres un aprendiz Yo sé que alguna te ha dejado o no quedado Pero viste como te ha recuperado Aprende de los consejos que te di ¡Oye corazón! Vuelve yo te cuidaré Yo no te defraudaré Así la vida pa' lo bueno y pa' lo malo Iremos juntito de la mano Siempre yo te lo decía Pero nunca hiciste caso Y ahora te escapas huyendo Dejándome colgado Y eso es una prueba de amor Si tú te tiras un mentiro Si tú te mueres me muero Y eso es una prueba de amor Te conozco desde niño Llevas viviendo en mi pecho Queremos atrás todo el dolor Lo malo pasó Borra de tu ser todo el rencor Encontremos el perdón Hay que volver a empezar Escúchame vos No mires atrás Esperemos hasta que va el amor Con los dos Vuelve yo te cuidaré Yo no te defraudaré Así la vida pa' lo bueno y pa' lo malo Iremos juntito de la mano Siempre yo te lo decía Pero nunca hiciste caso Y ahora te escapas huyendo Dejándome colgado Y esto es una prueba de amor Entre tú y yo Mi alma gemela Mi otra mitad Que lucha a mi lado Si estoy enamorado Y encaja los golpes Y vuelvo a perder Pero sabes que te digo Si tú vuelves Te prometo Que voy a aprender a querer Solo con una canción Quiero aprender a tu lado Olvidemos ya el pasado Y el daño que nos causó Y esto es una prueba de amor Si tú te tiras no me tiro Si tú te mueres me muero Y esto es una prueba de amor Por favor Te conozco desde niño Llevo así viendo en mi pelo Y yo te cuidaré Yo no te defraudaré Así la vida pa' lo bueno y pa' lo malo Iremos juntito de la mano Siempre yo te lo decía Pero nunca hiciste caso Y ahora te escapas huyendo Dejándome colgado Y esto es una prueba de amor Si tú te tiras no me tiro Si tú te mueres me muero Y esto es una prueba de amor Te conozco desde niño Y le vas viviendo en mi pecho En esta vida hay que estar bien preparado Pa' lo que venga y olvidar el pasado Que en el amor no eres un aprendiz Yo sé que alguna te ha dejado noqueado Pero viste como te has recuperado Aprende de los consejos que te di Oye corazón Vuelve yo te cuidaré Yo no te defraudaré Así la vida pa' lo bueno y pa' lo malo Iremos juntito de la mano Siempre yo te lo decía Pero nunca hiciste caso Y ahora te escapas huyendo Dejándome colgado Y esto es una prueba de amor Si tú te tiras no me tiro Si tú te mueres me muero Y esto es una prueba de amor Te conozco desde niño Y le vas viviendo en mi pecho Queremos atrás todo el dolor Lo malo pasó Borraré tu ser todo el record Encontremos el perdón Hay que volver a empezar Escucha mi voz No mires atrás Esperemos hasta que vaya amor Con los dos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!